Hay razones de estar preocupados por los resultados de las elecciones en Bolivia. Obviamente estaban contando los votos y después misteriosamente pararon de contar y ahora cuando salen de nuevo los resultados enseña que Eben Morales de pronto ahora tiene la ventaja necesaria para evitar una segunda vuelta. Y yo espero que, no creo que ni la OEA ni la Unión de Europa vaya a certificar estos resultados porque hay evidencia de que él ha manipulado los resultados para llegar a donde han llegado en este momento y hoy hay una discusión muy importante sobre eso.